Vamos a ver a Abel el Campanero. Así es usted, señor Antonio, la casa del obrador del campanero. Estas van para Sudamérica, para una catedral que hay en Quito. Esa pesa unos 500 kilos, en cobre y en estaño. Es una aleación que al sonido le hace resonar y le hace que se escuche bien. ¿Este señor quién es? Este es Melchor, que está preparando los utensilios que van a llevar en la catedral de Quito, para colocar las campanas. Es importante porque todos vamos a ver una campana importante. Y este es un carrillón que va para el Palau de Barcelona. Y este es el torno para afinar las campanas. Se les da vuelta y se mecanizan y es donde se les saca la nota, el dominante de la nota. Aquí hay otra campana que está hecha, ¿no? Sí, esta campana va para Palma de Mallorca y es para una casa privada que es un ruso de la mafia rusa. La campana debe tener mucho dinero por el tipo de campana que lleva. Ya saben que hay una campana en Moscú, en el Kremlin. Sí, sí, sí. Rota. Las campanas son universales. Y otra. ¿Pero qué es la campana si has estado en Moscú? Sí. Para verla. La zarina. La zarina, la plaza. Sí, 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 sí. La tienen en el Kremlin y es grandísima. Pero es más importante la de Washington, la que tocó la campana que tocó la independencia, que la han tocado hoy 50 toques. Un país como Estados Unidos, que es mucho más joven que Europa, utiliza las campanas y aquí nos denuncian por tocarlas. Estas son campanas que las llevamos para que toquen los campaneros. El problema de los campaneros es que hay gente ya muy mayor y no puede subir a los campanarios. Entonces, con estas hacen exhibiciones para tocarlas. El día 24 tenemos que ir al Congreso, a Madrid con ellas, que los van a tocar los de Huesca, un partido que hay allí que ha ganado. Para que la gente no se marche de los pueblos, dicen que una de las cosas que hay que hacer es tocar las campanas, para que la conciencia les anime a volver otra vez. Son campanas de Carillou, de los moldes que estamos preparando. Ah, los moldes. ¿Y bien este pedazo de campana? Esta es una campana que se hizo para Holanda y la queremos instalar ahora y no salió con las asas de arriba y la queremos instalar en el Cabo de Ajo allí con Okuda, como parque temático de cultura. Vamos a ver, porque creo que esta salió mal, ¿no? Sí. Tenemos la que está bien allí. Sí. Vamos a ver. Ahí estamos fundiendo el metal, el bronce. Le hemos metido sólido y le volvemos líquido. El líquido, cuando ya sea, ¿a qué temperatura? A 1200 grados. Venga. Este también es una campana más grande. Es la joya de la corona. Es la joya de la corona. Que se la han pedido de Holanda, ¿no? Sí, de los Países Bajos. Y en un concurso de campaneros de toda Europa, tú fuiste el que ganó. Sí. No sé si es porque era el peor o porque era el mejor. Bueno, que además la tienes firmada, ¿no? Sí. Aquí y acá. No, aquí, aquí. Eso es mi sello. ¿La cámara del telófono? Sí. Que pasará la historia. Pasará la historia. Este es el latín, ¿tú sabes el latín? Esta es la prueba del algodón. Coronas opus. Sí, coronas opus. El final corona la obra. Ahí está. Sí, señor. Gracias. ¿Y esto por qué está aquí? Esto es algo simbología de la ciudad. Las campanas en la Edad Media ya eran vasos sagrados. Siguiendo el proceso de la Edad Media. Antiguo, sí. Son moldes de campanas que estamos preparando para hacer. Mucho trabajo. Poco. Poco. Pero mejor, poco. Hay que hacer poco y bien y cobrar mucho. Lo que hay en la pared, ¿qué es? Porque sé que es importante. Ah, las plantillas. ¿Las? Plantillas con las que se hacen las campanas. Con esto se da forma en las campanas. Tú tienes tus moldes de campana, ¿no? Sí. Dependiendo de los tamaños colocas. Sí. Es muy gracioso que me interé que la campana es más ancha que la alta. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo te has enterado? Estudiando. Ah, bien. Estudiando y oyendo tus entrevistas. Sí. Todos pensamos... Aquí hay unas leyes geométricas que es la que manda la altura y los diámetros. Es una tradición de mucho de la familia, ¿no? Haciendo campanas. Sí, sí, sí. Nueve generaciones interrumpidas. Bueno. Este es el lugar donde hay una vela de las campanas. Perciben. Perciben. Sí, sí, sí. Conseguimos algo. Y dependiendo del ancho, la proporción entre la altura... La altura da una nota musical. Da una nota musical. Como quitando parte del material... Sí, parte del material. Del interior de la campana. Del interior. Y más probando... Y así se va haciendo más grave. Y así llegamos a una de las campanas que a ti te está haciendo últimamente, muy conocido, que es la que decimos que se está haciendo en Holanda. Sí, para frío. Para hacer eso. Allí una campana de 5.000 kilos. De 5.000 kilos, sí. ¿Y qué hora va a venir el maestro afilador? Sí. ¿Para? ¿Para? La campana la hemos sacado de fundición casi con la nota, pero le falta muy poco. Y entonces va a venir un maestro carillonista para dejarla en la nota exacta que él quiere. ¿Tú eres la... qué generación eres? Pues está documentado por Luis Escallada en la novena, en nueve generaciones. Tienes la novena generación. Y si no se remedia se va a acabar aquí. Se acaba aquí, sí. Pero prefiero que se quede aquí antes que caiga en malas manos. Irme con todos los secretos a la tumba. Oye, por cierto, que me he dejado un tema que ahora me he dado cuenta. El badajo. El badajo es muy importante para la campana. ¿Con cuándo se pone el badajo? Cuando se termina la campana. Cuando ya tenemos el tono de la campana... Sí, se coloca el badajo. El badajo que también supongo que tendrá que ser de un material, de una aleación especial. Es muy... sí. Es muy especial el badajo porque tiene que sacar el máximo rendimiento. Para que lo entiendas mejor... Sí. Las campanas femeninas y el badajo es masculino, que es la que activa a la campana. Hay una regla también muy estricta. Y también el maestro campanero tiene que conocer. La tiene que conocer. Quitando los moros que usan altavoces para llamar desde los... Sí. Sí, sí. Todos los demás usan campanas. Usan campanas. O sea que es... Casualmente ayer han estado de la UNESCO aquí. Sí. Porque lo quieren hacer patrimonio de la humanidad, las campanas. Esto no olvides que lo trajeron los chinos en la ruta a la seda 3.000 años antes de Jesucristo. Venían con campanitas pequeñas y llegaron a Italia. Y entonces la Iglesia Católica, como muy sabia en casi todo, en todo, dijo que es mejor que poner una de estas más grandes para llamar a la gente. Pero si la sociedad está enferma ante los sonidos, no ante el virus, los valores de las campanas pues no les dicen nada. La campana lo que te hace es elevación. El sonido es elevación para arriba. Y el cuenco es hacia la tierra, bajar la frecuencia, meterte el sonido en el cuerpo e ir relajándote. Coger la misma frecuencia que el cuenco o que la campana y entonces entras en armonía. Hay que, el cuerpo por lo visto son siete partes de agua por tres de materia. Entonces, los sonidos reverberan muy bien y lo que hacen es, la música oriental es que se mete dentro del cuerpo, te coge la frecuencia y tú tienes que coger la misma frecuencia que el sonido que emite, cierra los ojos, te vas concentrando y es cuando entra el nirvana, creo que se dice. Sí, y eso es con los cuencos. Y con las campanas japoneses, sí. Las campanas también. También. No, pero eso es verdad. Y es lo que te relaja. Como el rock and roll te pone marchoso, el melódico te pone más cariñoso, o para estar con una chica tienes que poner... Pues en las campanas, en los sonidos pasa igual. Esto que dices es muy interesante. Como los sonidos en el oriente te van llevando las frecuencias hacia adentro, ¿verdad? Hacia adentro, hacia el cuerpo. Hay gente con los cuencos... Y con frecuencias muy bajas. Con las campanas también, frecuencias bajas. Nosotros aquí trabajamos con frecuencias más altas. A lo más profundo del alma de cada uno. Así es, o sea que tiene un componente espiritual muy importante. Espiritual. Son vibraciones que van por el cuerpo y te van relajando. Vaya. Aquí la parte donde estoy golpeando es el un de la campana. ¿El qué? El un. Un. H-U-M. H-U-M. Un. Y aquí es la fundamental, que lo llaman el cerebro de la campana. Cuando esta parte y esta están en la misma nota, es que la campana suena bien. Y aparte de eso, esto es como una carretera donde pasa un coche para arriba y para abajo. Que es la onda. Tiene que pasar por la tercera y por la quinta. Cuando esto está acorde todo afinado, es cuando sale el sonido limpio. Y son secretos que se van comunicando de familia en familia. De padres a hijos. Igual te parece que no tiene mucho sentido esto. Pero pequeñas cosas que te hayan contado, no las descubres en el momento. Tienen que pasar muchos años para tú averiguar el sentido que tenían las cosas. La leña con la que se funde. Y me contaron que tenía que ser abierta con hacha. Que no servía a... Joder, yo he comprobado que tiene su... Y seguro que cortada en un momento de la luna. Y cortada en un momento de la luna y ponerla a secar. Dependiendo del tipo de madera, corta... Sí. En menguantes. En menguantes. Y además estoy de acuerdo, cuando un buen artesano, un buen artista, hace un buen trabajo, esa relación que se produce con su obra... Sí. Es muy interesante. Lo que aún no le pasa. Hay química. Los antiguos alquimistas. Sí. Ahí está. La relación con la obra. Sé que no te gustan las entrevistas. No. Y el hecho de que nos las hayas concedido es mucho. Sí. Yo te quedo muy agradecido. Porque así que vamos a conseguir que muchos paisanos nuestros y de otros lugares se den cuenta del arte de la cámara, porque es un arte. Coetralesة. Y El YouTube. El YouTube. Suhote. Ajax. Esa. Cebriot Average de las fotos. Ja. Gracias por ver el video. Hola amigos, bienvenidos una vez más al viaje a ninguna parte. Estamos transmitiendo desde Cantabria, la Vega de Paz, verdes prados, verdes montañas, tranquilidad absoluta. Desde aquí, oteamos a la distancia el mundanal ruido. Y desde aquí, opinamos. Desde aquí, damos nuestra opinión desde la tranquilidad del entorno y la falta de presión de las grandes ciudades. Sabemos que llegamos, gracias a la tecnología, a cualquier rincón del mundo, urbi et orbi, a la ciudad y al mundo. Sabemos que llegamos por internet. Estamos llegando a más de 100 televisiones locales en España. Estamos llegando a varios radios. Radio Círculo es nuestra radio insignia. Y también llegamos por YouTube y por las redes sociales. Llegamos por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Así que, aunque aquí no hay mucho lío, eso no quiere decir que estemos aislados. Bueno, en esta asignadura, en este viaje a ninguna parte de hoy, además de temas diversos, como poesía, vamos a traer a Cualc Whitman, también vamos a tener un tema muy interesante. El tema que vamos a tratar hoy, lo vamos a tratar como un verdadero experto. Tenemos una entrevista con Nicolás Franco. Nicolás Franco es un especialista en inteligencia artificial. Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Hace casi 20 años, fundó junto a su hermano la empresa Mr. Houston, dedicada a la tecnología informática. Y actualmente ahí dirige el Departamento de Inteligencia Artificial. Especialista en generar algoritmos eficaces para el procesamiento del lenguaje natural y el tratamiento de datos, lo que ahora se denomina Big Data. Sobre la inteligencia artificial, vamos a hablar con él. Gracias a su amabilidad y a su conocimiento, vamos a poder intentar entendernos en uno de esos temas tan complejos. ¿Qué más? En el programa de hoy decía que vamos a tener a Whitman, la entrevista con Nicolás, Nicolás Franco, al que agradecemos que haya venido a Cantabria, que se la podamos hacer. Y bueno, como no, vamos a rescatar. Por eso de... Adiós rogando y con el mazo dando, con eso de que... Por un lado tratamos la inteligencia artificial, por otra parte también tratamos estos temas de terapias alternativas, de lo que se denomina genéricamente New Age, y eso vamos a rescatar una charla que tuvimos con nuestra amiga, especialista y consejera de nuestro programa Natasa. Natasa Martínez-Coslina, que es una gran conocedora de la temática que tratamos con ella, nos va a aconsejar, nos va a recordar algunos temas que a lo mejor la excesiva prisa nos hace olvidar. Bueno, seguro que habrá más cosas en el programa, pero sí, en grandes lineamientos vamos a tratar en este viaje a ninguna parte de esos contenidos. De nuevo, saludos a todos vosotros y sin más dilación, pasemos al viaje. Estás escuchando Viaje a Ninguna Parte con Antonio Elegido. Muy bien. Nicolás Franco, especialista en un tema complejo, como todos los que tratan en las charlas TED, ¿no? ¿También has visto antes? Las he escuchado mucho. Soy el gran asiduo y gran fan de las charlas TED, digamos, en general, las TEDx y las americanas, pero nunca había estado. He tenido, tengo la suerte de poder asistir a esto. Y en esta ocasión, además, inteligencia artificial. Porque, vamos a ver, ¿tu trayectoria o cuál es, Nicolás? Bueno, mi trayectoria es una trayectoria de un científico un poquito al uso, es decir, hago la carrera, de ahí me voy a... ¿Qué carrera? Hago ciencias físicas. Un poco por arte de magia, tampoco la había elegido yo, pero bueno. Al final, terminando la carrera, todo una cosa que es, tuve la buena suerte de no terminar justo cuando tenía que terminar, porque me quedaba una asignatura, y como me quedaba una asignatura, yo no era muy bueno en mi carrera, no era buen estudiante, pasaba, pero sin vera ni gloria. Y entonces, como me quedaba una asignatura, esa asignatura me tenía que examinar en febrero. Antes eran cuatro trimestrales, examinaban los extraordinarios en febrero. Entonces, desde junio hasta febrero, pues, o desde septiembre hasta febrero, no sabía qué hacer. Y entonces me fui a un laboratorio, había un profesor, profesor Galán, que le dije, oye, yo puedo hacer lo que sea, no hay falta ni que me pagáis, ni nada, yo hago, y entonces me dijo, bueno, ¿sabes programar? Pues programa. Y le hice hacer un programa, y entonces empecé a trabajar con él, a él le gustó mucho, y me ofreció, digamos, hacer después un doctorado. Al final, acabé haciendo el doctorado fuera a España, pero fue un poquito por casualidad, tampoco lo busqué, hice la carrera de Ciencias Físicas, el doctorado en un laboratorio en París, en un sincrotrón. ¿De qué trataba la tesis doctoral? La tesis doctoral era sobre moléculas absorbidas sobre semiconductores, es decir, realmente estudiábamos la estructura de la materia en la superficie. Es decir, así como los átomos que están, digamos, en el centro de la materia, pues tienen un átomo arriba, otro abajo, derecha, izquierda, delante y detrás, los que están en la superficie no tienen átomos arriba, y al no tener, pues entonces se ponen en posiciones diferentes. Y tienen una estructura diferente, y tienen particularidades diferentes. Y como ahora todos los componentes que son más finos, más finos, más finos, pues la superficie empieza a cobrar mucha importancia. Y entonces en la época estudiábamos cómo estaban esos átomos. ¿Y después de eso? Y después de eso, pues estuve haciendo unas estancias. Estuve en Alemania, estuve en el sur de Francia. ¿Y qué hacías en esas estancias? Lo mismo, yo trabajaba en sincrotrones, que eran aceleradores de electrones, en los cuales utilizan ese acelerador como si fuera un microscopio súper potente, y puedes ver la estructura de los átomos. ¿Entonces vas haciendo estancias? Fui haciendo estancias, y acabo haciendo, digamos, trabajando en Estados Unidos, en un acelerador que en la época era de los mejores que había, el Advanced Light Source, el ALS en Berkeley. Y allí estuve durante una serie de años, y ya en un momento dado me ofrece... ¿En el mismo tema? Sí, en el mismo tema. Siempre al final, los que trabajamos, te especializas tanto en un tema que es que es muy difícil salir. Ya la ciencia está muy, muy, muy especializada. Entonces trabajaba en sincrotrones, y además dentro de los sincrotrones, en superficie de materiales, y además para una técnica muy determinada, que se llamaba fotodifacción de electrones. Entonces trabajaba en cosas muy, muy especializadas. Como él que dice, mira, yo solo opero o corazones, y el corazón no opero solo la vena derecha de arriba, y solo cuando está en este caso. O sea, es realmente muy, muy especializado. Y allí en un momento dado ya me ofrecieron un puesto fijo, y dije, o me quedo en Estados Unidos para siempre, o me vuelvo a España. Y entonces me volví a España, cuando volví, me dieron un puesto en la universidad, pero dejé de hacer ciencia, monté una empresa de tecnología con mi hermano, y eso hace 20 años, y desde entonces lo que hacemos es tecnología. Teje un poquito al lado la investigación. Y además es sobre informática. Hacemos tecnología en general. Tecnología, se llama Mr. Houston, y aquí se puede hacer publicidad. Sí. Es un programa muy interesante. Y ahí, tú además especializándote en, pues, a todo esto irán. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Bueno, nosotros en la, digamos, yo me especialicé en hacer programas. Programas, digamos, inicialmente muy genéricos, sobre sistemas de gestión, CRM, CRP, y en un momento dado, realmente vemos que... Programas informáticos. Informáticos. Todo soluciona realmente los problemas del día a día de una empresa automatizando tareas. Eso es un programa, un sistema de gestión, realmente lo que hace es que las tareas muy repetitivas, ¿qué haces? Pues las automatizas con un procedimiento, y ese, pues, en base a una programación, pues lo haces más ágil. Y ese tal vez, ese procedimiento que te hace el nombre de algoritmo. Sí, no, el procedimiento no es realmente un algoritmo, el procedimiento es realmente una programación. Exacto, el algoritmo... Más complejo. Sí, es mucho más complejo. Es decir, es una, digamos, una fórmula. Sí, es una fórmula de decir, bueno, pues si yo quiero sacar una factura, lo que necesito es esto, 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 házmelo primero en este orden, pipipipi, y es un proceso, un proceso. Y lo que estabas hablando era de una cosa un poco más complicada, pasó uno, pasó dos, pasó otro proceso. Es un, digamos, la programación en España, en el mundo entero, casi es más competitiva, hay que diferenciarse, y entonces empezamos a trabajar con temas de inteligencia artificial. Temas... La inteligencia artificial realmente... Ah, ya, hemos llegado. Sí. ¿Qué coño es la inteligencia artificial? Pues mira, la inteligencia artificial son realmente, a priori, lo que dictamina, digamos, si coges un libro y lees, son todos los procesos o procedimientos dados a que programes de la misma manera que el hombre, digamos, cuando desarrolla algo inteligente, es decir, que sea capaz de utilizar una inteligencia muy similar al hombre en sus procesos. O sea, que por programación intentar que una máquina, un ordenador, razone como una persona. Pero eso, evidentemente, es la teoría, pero eso está totalmente, digamos, está muy lejos de la realidad. Entonces, ¿por qué está muy lejos de la realidad? Porque realmente lo que estás haciendo con la inteligencia artificial es coger muchísimos datos, aprender de esos datos, y una vez que tú tengas un problema, recurrir a lo que han hecho esos datos anteriormente y decir, oye, a ver qué ha pasado en el histórico. Y dependiendo lo que ha pasado en el histórico, yo tomo una serie de decisiones, pero en base a una serie de datos muy anteriores. Es decir, yo realmente, en la inteligencia artificial lo que necesitas es un dataset, un volumen de datos ingente para yo poder tomar esas decisiones. Entonces, ahí ya estamos encontrando una aplicación del Big Data, de la cantidad de información que ahora dicen... Big Data es realmente la manera de manejar todos esos datos. Y la inteligencia artificial es el algoritmo que justamente manipula los datos para dar salida a una solución. O sea, que ahora dicen, bueno, ¿para qué se quiere tanta información? Pues para eso. O sea, una de las aplicaciones sería todo lo que están dando información, los móviles, internet, etcétera, etcétera, que al final le interesan a tres o cuatro empresas que supongo son las que podrían entonces... No, realmente le interesa a cualquiera. Lo que pasa es que hay empresas que encapsulan eso para que tú directamente lo digieras y te den la solución. Por ejemplo, hay empresas... Ahora se está hablando mucho de los coches autónomos. Los coches autónomos son un compendio de elementos de inteligencia artificial. Es decir, para que un coche sea totalmente autónomo, primero tiene que, por ejemplo, poder definir digamos todo lo que ve. Es decir, eso es una especie de inteligencia artificial en la cual tienen máquinas y esas máquinas cada vez que ven algo tienen que decir esto es un perro, esto es un animal y eso cómo lo hacen. Pues una serie de patrones que los descomponen en tiempo real y tiran de una serie de bases de datos en las cuales dicen anteriormente me he encontrado esto y esto ha sido un perro. Anteriormente me he encontrado... Pero si de repente hay un caso que no tiene nada tienes que darle unas reglas para decirle oye, en el caso de que no haya nada tienes que hacer esto porque no te puede dar todo tipo de circunstancias. Por lo tanto, la inteligencia artificial es la mezcla de muchos datos y unas reglas determinadas. Cuantos más datos, menos reglas necesitas y cuantos menos datos, más reglas necesitas. Y evidentemente hay casos en los cuales solamente con las reglas puedes hacer inteligencia artificial y tú ya te crearás tus propios datos. Por ejemplo, en los juegos, yo una máquina de ajedrez solamente tengo que dar las reglas de cómo juega el ajedrez y decirle empieza a jugar partidas tú solo y él empieza a adquirir datos y a meter, y a meter, y a meter, y a meter, y entonces llega un momento cuando juegas contra alguien y ya tendrá esos movimientos analizados en su mente y te los da. Porque esos datos los va a aplicar a su vez. A su vez. O sea, no están ahí, él mismo va a cogerlos. Por eso te dice que una máquina puede aprender de sí misma. Vamos a ver, una máquina, hay una cosa que se llama el reinforcement learning, es decir, el aprendizaje reenforzado, que es lo que hace es que cada vez que tú haces algo bueno, digamos, esa solución la premia. Y entonces él empieza a aprender diciendo, anda, he hecho algo bueno y me premia, la próxima vez que aparezca algo semejante voy a utilizarlo con prioridad a otra cosa. Por lo tanto, eso es, por así decir, un método entre comillas de aprendizaje. Pero el aprendizaje tiene que venir dado porque exista realmente antes ese elemento. Y la gran... No hay experiencia. Experiencia, exacto. Sin experiencia no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. Y todos los elementos de inteligencia artificial vienen dados porque adquiera esa experiencia a una, digamos, a una velocidad ingesta, es decir, a una velocidad altísima. Y entonces nosotros que tenemos una capacidad, digamos, delimitada de adquirir experiencia, una laquia, la tiene muchísimo más grande. El problema viene dado con sistemas que, digamos, son incapaces de poder adquirir toda la experiencia porque hay demasiadas varias. Por ejemplo, en el ajedrez tú eres incapaz de poder todos los movimientos posibles porque hay casi más átomos en el universo que en posibilidades. Entonces, ahí sí que le tienes que dar patrones de seguimiento y tienes que darle como reglas porque no puedo hacer pero, por ejemplo, en el juego del Go, que es otro juego muy similar, digamos, los de Amazon, los de Google hicieron una máquina y esa máquina la pusieron desde cero en tres meses. Empezó a entrenarse el sol y en tres meses ganó el campeón mundial. Y la segunda máquina que hicieron se entrenó solamente durante tres días y ganó el campeón mundial. Entonces, ya, pero ese entrenamiento le dieron solamente las reglas. Le dieron, mira, aquí están las reglas de jugar y tú empiezas a hacer y es capacidad bruta de cálculo. Los micoprocesadores cada vez más amplios las características de verdad ahora estaban hablando de hacer ordenadores ¿cómo se mueva esto? Cuánticos. Cuánticos. Sí, que son aún mucho más rápidos y pero sobre todo el procesamiento en esos ordenadores es aún muchísimo más rápido y sobre todo el poder, digamos, codificar contra esos ordenadores hace que el problema vaya aún mucho más rápido. O sea, que el tejer social se sentiría tremendamente apoyada por los ordenadores cuánticos. Totalmente. Pero, por cierto, hay una discusión que si el de Google las ha agilizado uno y dime que no, pero bueno, independientemente... Eso al fin y al cabo ellos hacen la competición un poco del marketing a ver quién lo saca antes y si tú lo has sacado primero pero ahí está el ordenador cuántico. Está largo. Y una única pregunta me queda y claro, yo me pasaría horas hablando porque es un tema apasionante pero bueno, para ir cerrando también hemos dicho que aprende de la experiencia. parece que en el ser humano hay saltos de cualidad. Hay conocimientos que no dependen de la experiencia. Sí, vamos a ver. Hay una cosa que es lo que yo he venido a decir y que es lo que yo sostengo que es lo siguiente. nosotros cuando somos muy jovencitos cuando un niño es pequeño realmente tú le enseñas en base a la experiencia. Cuando estás en el colegio te hacen aprender una serie de cosas y a partir de esas cosas tú tienes que extrapolar y aprender otras pero evidentemente tú necesitas esa experiencia. Pero en donde hay ese salto de cualidad es cuando viene la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es justamente aprender fuera de las reglas. Es decir, aprender que a lo mejor un error es beneficioso y es bueno. Aprender que si hay una regla yo me la voy a saltar porque va a ser mejor. Y eso es lo que realmente hace un diferencial entre el ser humano y una máquina. Que es capaz de aprender donde no es posible aprender. Y eso en la máquina tú no lo puedes codificar. Porque tú lo que no puedes codificar es para decir has tenido un error en un coche has matado a una persona pero eso es beneficioso. Y eso es lo que el hombre sí que es capaz de hacer. Es decir, ver fuera de ese error. Ahí estaría la diferencia entre el tejido la inteligencia humana. La inteligencia humana ha logrado superar paradigmas. Sí. Tal vez esa es la palabra técnica que utilizan para decir esos saltos de cualidad. Y la inteligencia no puede. No puede. Y no podrá. Es que no puede porque tú la inteligencia al fin al cabo la codificas. Le estás diciendo lo que tiene que hacer. Y tú lo que no le puedes decir es saca beneficio de un error. Eso es la diferencia. Por ejemplo, en la evolución del ser humano hemos evolucionado gracias a errores porque cada vez que hay un error genético nos da a lo mejor uno de cada un millón pero nos da un beneficio y es el error lo que nos hace evolucionar. Tú en la máquina tú no puedes programar para hacer errores a posta. Y eso es lo que por ejemplo hay un caso muy curioso hace poco que es metieron una máquina para jugar al póker y el póker al fin y al cabo es estadístico. Pero el buen jugador de póker no juega con la estadística juega con la mentira. Y entonces la máquina ganó a todos porque mentía también. Pero esa mentira está codificada no es una mentira aleatoria es de una mentira que tú la das en un momento dado sino que es una mentira aleatoria y al fin y al cabo una persona que conozca cómo está codificada le acabará ganando a esa máquina. Porque yo la mentira o el fallo o el error lo tengo que codificar. No puedo hacer un error pensando y diciendo mira, he analizado yo te digo podrías poner una máquina diciendo analiza los movimientos de la persona ve que si tiene estas tendencias está mintiendo el otro entonces tú puedes hacer puede que sí pero lo que quiero decir es que programar con el error teniendo en cuenta que solamente una vez de cada mil va a ser beneficioso es lo que hoy por hoy es un paradigma totalmente diferente y es por eso que el hombre sigue estando yo creo que por encima de los elementos mecánicos. nos parece fantástica hemos llegado a esa conclusión que todos te agradecemos entre la diferencia entre el pensamiento humano y la inteligencia artificial. Creo que ha sido extraordinario te quedo muy agradecido porque es esa pregunta que además te harán todas las veces y que nos hacemos todos pero que por fin hemos logrado una respuesta. Me alegro que Nicolás, muchas gracias. que te haya entretenido para cualquier otro momento que quieras ya sabes que estoy a tu disposición. Pues nada ahí estamos y seguimos adelante Nicolás Franco de Inteligencia artificial. Gracias. A ti. Gracias. 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 Estás escuchando Viaje a ninguna parte con Antonio Elegido Pasaremos ahora a rescatar una entrevista que hicimos no hace mucho tiempo a Natasa Martínez Cozlina que como muchos de vosotros que seguís habitualmente este programa sabéis es nuestra asesora en temas de corte esotérico. Ese término que algún día tendremos que precisar y que en la Real Academia no nos ayuda mucho si vamos al diccionario esotérico con X y esotérico con S uno es el lenguaje de unos pocos de unos iniciados y otro es el lenguaje genérico de todos. Lo esotérico y lo esotérico lo que unos pocos conocen y los que muchos conocen. De siempre el conocimiento arcano y memorial el conocimiento interesante pertenecía a unos pocos. Surgieron los iniciados los esotéricos surgieron los que conocían las cosas. la mayoría iba más o menos como podía. Bueno, ese lenguaje de unos pocos ese conocimiento de unos pocos antiguamente ya en el Paleolítico que pasaban de padres a hijos los chamanes posteriormente que se pasaba en una suerte de organizaciones secretas entre los iniciados los misterios o también los colegios de los colegia fabrorum de los romanos. Es decir, siempre se ha considerado incluso hoy si lo miráis con una cierta sonrisa ese conocimiento está en las universidades y fue una parte de los intelectuales o de los científicos. Bueno, hay un conocimiento que tiene que ver con el no conocimiento oficial en la época actual que se ha rescatado con términos como New Age últimamente me refiero lo que antiguamente llamaban eso el ocultismo el esoterismo o el conocimiento de los menos eso de alguna manera no es así pero pervive pervive en el imaginario colectivo y aquí ya hemos traído en este programa a chamanes a los que hemos entrevistado hemos traído gente pero ¿en qué se diferencia un chamán de un especialista como por ejemplo en el programa de hoy de inteligencia artificial? Cada uno sabe de sus cosas y nos cuenta bueno pues pero de todas maneras esas cosas raras no oficiales como la energía las plantas las formas las gimnasias las danzas sagradas etcétera etcétera ese conocimiento ese conocimiento que se le denomina de la New Age ese conocimiento esotérico ese conocimiento de especialistas bueno pues quien nos ayuda nuestra embajadora para poder avanzar por ahí es Natasa Martínez Koslina Natasa como su propio nombre indica es una persona de origen eslavos ruso Moscú pero también por su sangre está la sangre latina yo creo que rescata a lo mejor de los diferentes mundos pero sobre todo está licenciada en arte es una gran estudiosa y no solo de los libros sino que experimenta de esas cosas y además es profesora y da clases y cursos con ella para esclarecernos sobre este mundo más o menos complejo está con nosotros escuchémosla ¡Gracias! Estás escuchando Viaje a ninguna parte con Antonio Elegido Y ha llegado el momento en nuestro programa en este viaje a ninguna parte de encontrarnos con una iba a decir vieja colaboradora pero no es así porque es joven entonces es una antigua colaboradora pero no es muy antigua una colaboradora mía que participa en nuestro programa de manera recurrente para esclarecernos sobre este mundo de la New Age las paraciencias esoterismos varios porque claro hay tanta tontería como dice la canción hay tanta tontería en la época sobre estos asuntos sobre estos asuntos sobre estos asuntos si hacemos un poco de historia a final del siglo XIX ¿no? Natasa que es cuando Nena Blavatsky el coronel Olcott y todo el tema este de la teosofía y del ocultismo de Crowley cuando va a Oriente desde esa época ya se están diciendo tonterías hasta la época actual después viene con todo ese relanzamiento de los años 50 después con el hipismo en los 60 y después ese término la New Age ¿no? el término que utilizan para hablar de qué de todo lo que va viniendo de Oriente de alguna manera ¿no? y claro ante tanta confusión nosotros en el viaje en una parte tenemos a nuestra experta Natasa Coslina ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien muchas gracias un placer volver al programa y además veo que se abre una nueva temporada muy interesante en el Círculo de Bellas Artes con lo cual vamos a estar en una especie de meca en Madrid sobre el arte y yo creo que eso también nos va a influir a nosotros y nosotros a ellos porque ella por ejemplo es especialista en arte licenciada en arte entre otras muchas cosas como ya sabemos es como una gran gran lugar un ánfora de conocimiento nuestra vida que nos va en otros programas hemos hablado del sonido no es cierto hemos hablado del baile sí hemos hablado de cómo se utilizan las diferentes artes o diferentes expresiones artísticas también en una búsqueda de conocimiento o de trabajo interno cuando decimos trabajo interno hablamos de desarrollo personal de desarrollo personal lo digo porque vamos a cumplir siempre esa función de traducción de términos que es lo que no hacen los de la New Age que hablan de hasta en sánscrito nos dicen cosas como si supiéramos de sánscrito un desarrollo personal por medio de estas artes ¿no? sí entonces hay que rescatar un poco la razón por la que se hacía no se utilizaban estas artes la razón por la que el arte realmente cumple una función de transformación interna sí hablamos en su momento de sufíes por ejemplo por encima bueno tú has estado en Rusia tú eres rusa de hecho tienes uno de tus varios pasaportes es el ruso tiene tres bueno tiene rusa habla ruso perfectamente has vivido en Moscú sí he tenido la oportunidad de trabajar y de investigar tanto contigo como con otras personas muy interesantes también todo este tema de de la espiritualidad y de la y del arte también de otra forma porque realmente Rusia es una cultura que profundiza en el sentido del arte entonces pues sí hemos tenido la oportunidad de de trabajar y de conocer a un a un chamán auténtico de Siberia claro porque es el tema de hoy o sea todo esto era una un pequeño preámbulo para ir como dicen los toreros colocando el toro en suerte espero que los animalistas no me maten por utilizar eh imágenes de la cultura española ah que cultura española más bien bueno el tema era que hoy en el programa de hoy vamos a hablar de chamanismo si como tenemos unas imágenes y unas experiencias muy interesantes que queremos compartir pues vamos a profundizar en en ese tema de como el sonido ah y el canto en este caso concreto eh se utilizaba en rituales mágicos eh chamánicos de Siberia que son antiguos no me dicen en el sonido que quites la mano de la de la cara si no te importa tranquila simplemente para no taparlo pero entonces claro que te va a decir primero me haces un pequeño encuadre de que son los chamanes estamos acostumbrados a que llegamos a ver a un especialista a un médico inclusive a un acupuntor a algún especialista de alguna medicina alternativa pero de todas maneras le contamos desde nuestra mente desde nuestra razón si eh Nicolai dejaba que nuestra mente nuestra razón hablara pero hacía una conexión con ese ser eh Jung lo llamaría el self cierto cierto hacía la conexión con el self que es el que realmente eh sabe lo que pasa el que eh no permite que la mente eh y el ego bloquee la información porque muchas veces eh nuestro ego puede manipular la información mmm porque no aceptamos eh que a lo mejor estemos pasando por ciertos procesos que nos estén enfermando de hecho podemos acercar a nuestros oyentes y espectadores occidentales cuando se habla del término inconsciente en el caso del psicoanálisis y tú como bien comentas Jung bueno pues se dice que la importancia estaba en la raíz inconsciente o sea digo para establecer algún paralelismo para comprenderlo ¿no? De hecho por eso Jung eh estudió tanto eh las filosofías y las culturas orientales porque veía que precisamente eh entendían estos que el inconsciente y el alma tenía alguna cabida real es cierto yo cuando tú y yo lo hemos hablado en otras ocasiones cuando practicaba el I Ching él entendía que eran formas de expresión del inconsciente cuando o sea no cabe duda que es otro tema apasionante si es que lo malo de estar contigo es que los temas son todos apasionantes y nos llevarían muchas horas y te debo pedir por eso del del tiempo eh concreción aunque después en otros programas profundicemos ¿sabes? Pues esa era su forma de trabajo su forma de procedimiento claro esa es y además es interesante porque es una forma chamánica muy antigua el entablar la conexión con esa alma con el espíritu con ese cel con ese inconsciente para que ese vaya expresándose y realmente hable de lo que le está ocurriendo y luego el VAR su función será restablecer esa conexión energética restablece esa conexión energética eh ya teniendo esa información pues empieza a manifestar esas energías a través del sonido y eh y esa es su forma de trabajo o sea esa energía por ejemplo cuando cuando toca el tambor y llama al espíritu del agua precisamente para que eh ya sabemos que en la por ejemplo en la filosofía oriental el agua tiene que ver es una energía que tiene que ver con los sentimientos y tal pues es la que ayuda a calmer los sentimientos para que fluya claro a restablecer la fluidez del agua que no sea tormentosa que sea una que bonito que poético si además Nicolai precisamente eh tenía esa poesía eh a pesar de todo ese periodo comunista que te corté antes perdóname que me decías que estaba siendo perseguido en la época comunista el samanismo si y es verdad que es una persona muy tranquila no es cierto si ahí eh ahí realmente lo logró salvar un poco toda esa conexión como muchos en aquella época como se salvaron muchas cosas porque eh la intención de la unión soviética o del sistema comunista en aquella época también era mostrar al mundo que tenían una cultura muy extensa entonces eh todas estas eh dominios del arte eh se encauzaron más como algo folclórico cierto entonces sí él hacía seguía practicando el canto Jomein y y todo este dominio de hecho trabajó inclusive para instituciones culturales de su ciudad eh pero desde el punto de vista como rescate cultural no como una práctica chamánica claro y así pasó con muchas eh partes de Rusia cierto que es una manera de permitir que continuase dándole esa esa importancia al aspecto cultural pero implícito llevaba toda su tradición y su intencional claro así seguía como manteniendo vivo viva esa tradición que bonito todo lo que nos cuentas vamos a ver eh unas breves pinceladas porque tenemos unas imágenes que vamos a ir poniendo y que se están poniendo sobre sobre Nicola por ejemplo tenemos unas imágenes en las que él estaba como cantando ahí que que es lo que hace incluso a mí me pareció y así se lo dije y me comentó que sí tú me disconfirmarás eh de alguna manera eh imitando animales ¿no? en el canto o sea sí es es muy interesante que y bueno como ya hablamos una vez sobre el sonoterapia como los los sonidos naturales no solamente atraen una energía determinada sino que hace que inconscientemente también logremos un equilibrio psicológico o sea por muy por muy por muy informatizado que estemos por muy desarrollado que estemos y todo eso el sonido del agua el sonido de los pájaros el bosque los sonidos naturales de este planeta nos producen una paz nos llevan a un rey estamos aquí en esta tarde después de haber participado de un hermoso concierto con Nicolai Norzak es chamán el ruso ruso siberiano Dubán Dubán y contamos con nuestro amigo Vladislav que nos va a traducir muchas gracias por ser expulsiva por acudir a nuestra entrevista no es normal en España que venga un chaval en Severiano ya ha hecho usted varios viajes a España ¿verdad? 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 pero para muchos de nuestros espectadores es sorprendente así que si no me importa podemos empezar por lo más sencillo que es un chaval la persona que practica chamanismo o que está iniciando chamanismo esta persona abre la alma abre、 el corazón de tal manera para poder integrarse con todo el universo, con cada planeta y cada estrella del universo y sentir estas vibraciones, sentir esta eternidad. Entonces veremos que en estas imágenes que tenemos grabadas de esta actuación tan maravillosa que pudimos disfrutar empieza la ceremonia atrayendo los espíritus de los elementos precisamente para equilibrar la energía. Eso es lo que hace con el fuego. Claro, con el humo, quema ciertas plantas mágicas, con ese humo limpia la energía y lo que está diciendo, lo que va diciendo son peticiones a los espíritus para que se sumen al ritual. Luego empieza con alguna imitación de algunos sonidos naturales, como estábamos hablando. Animales y eso. Sí, y es precisamente llamando a los espíritus de esos animales. Y ya después de eso, sí que empieza con cánticos, que son los cánticos que se pasan de generación en generación de esos linajes. Que es cuando utiliza el tambor pandéeta, no sé cómo se llama eso. Eso es tambor, además es tambor chamánico siberiano, con lo cual suena distinto, porque la técnica de elaboración es distinta, el animal es distinto. Es una cabra siberiana, tiene una piel muy gruesa, con lo cual la vibración y el sonido es muy distinto. Entonces, bueno, espero que cuando lo disfruten... Bueno, mira que podríamos pasarnos horas amando sobre este tema, como ya hacemos en otros lados, fuera de cámara. Pero claro, que yo supongo que, como siempre, a nuestros telespectadores y la gente que nos sigue, en radio, en internet y en las televisiones, dicen, queremos más, pues no hay más, se acabó. O sea, para ser inmortal no es necesario ser eterno. Esto es una pequeña guinda para que ellos te sigan, que vean, que asistan a tus cursos, que hablan de todas estas cosas y más, y para que se pregunten unas cosas. Hay otros mundos, pero están en este. Pues sí, y además, todos esos mundos componen nuestro mundo tan interesante que es indispensable vivirlo. Y conocerlo, fíjate. La teoría es solo teoría. Así es. La experiencia es lo que realmente nos transforma, que eso no nos olvide. Fíjate, para los más escépticos podemos decir, como mínimo, ahí hay una estética, hay un arte, como mínimo. Si hay más cosas, los que vayan buscando la verdad, lo encontrarán o no. Pero como mínimo, sí merece la pena saber que existen culturas con una tradición samánica, y no que nos contaba con sus diferentes elementos. Como mínimo, eso es interesante. Sí, sí, cuando, no recuerdo qué filósofo griego lo decía, pero cuando hay belleza, siempre hay una verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!